Bueno, 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 pues aquí estamos. Buenas chavales, no sé si hablamos lo precolectado, pero bueno, vamos a empezar. Esto es la primera vez que puedo hacer aquí en Twitch un directo con este tipo de contenido. El cual, como dije, iba a coger un juego que se llama Hellpoint y bueno, pues vamos a tratar de modificarlo. Lo primero que tenemos que hacer siempre es lo que siempre hago. Abrimos el proceso y vamos a empezar a ver qué podemos empezar buscando. Bueno, arriba tenemos tres barras. La verde tiene pinta de ser lo que viene siendo la estamina. La azul no sé lo que será. Y la roja está claro que es la vida. Bueno, a ver, tenemos atributos. Cuerpo a cuerpo. Un punto de salud. Tenemos 32 de 65 puntos de energía. 39 de 39 puntos de aguante. 43. Defensas, coste de nivel, nivel 1. Movilidad. Bla, bla, bla. Bueno, esto es un tipo de juego de RPG, así. Bueno, pues la barra verde solo la espea. Vamos a tratar de buscarlo. Para buscarlo, por ejemplo, una barra. Una barra, una de los 43 en flotante. Tal y como nos indica. Y bueno. Vamos a esperar un poco a que termine. Vale. Vamos a correr. Y como veis está bajando. Pues con un hockey. Le decimos que ha bajado. Otra vez. Otra vez. Vale, y ahora ha cambiado. Ha subido. Y una vuelta a cambiar. Pues mira, como le daba, lo ha subido. Un 2K. Vamos a ver aquí un change. Tampoco. Bueno, a ver si tenemos aquí... En principio no tenemos ningún valor. Así que vamos a dar otra vez a buscar 43. Otra vez. 43. Vale, acordaros que lo de los hotkeys. Vienen siendo estas cosas, eh. Yo tengo aquí... Inqueror SCF2. Inqueror SCF1. No cambia F3. Y cambia F4. Acordaros que esos son los hotkeys. Bueno, vamos a ver. Ha bajado. Ha bajado. Ha bajado. Ha bajado. Ha bajado. La barra verde. Y... Ha cambiado. Y no ha vuelto a cambiar. Ahora. Tenemos aquí un 43. Vamos a ver. Voy a poner un 30. A ver si pasa algo. Pues sí. La barra de estamina ha cambiado. Así que esto es la estamina. A ver. Golpeamos. Vamos a correr. Ahí, como podéis ver. La estamina no baja. Los puntos de aguante. Ahora mismo se mantienen congelados. Vale. Este es un juego. Acabo de ver. Que funciona con mono. Así que sería bueno. Que activásemos las funciones mono. Vale. Ya está cargado. Vamos a congelarlo. Y F5. A ver. Qué direcciones se acceden aquí. Vale. Está el teneo. Vamos a andar un poco. Vamos a saltar. El salto es la de abajo. Vale. Pero como el puñetado sería de abajo de todo. El salto es la anterior. Pero esta. Esta. Nunca se parado. Así que. Bueno. Vamos a recoger todo. Y. Vamos aquí. Vale. Información. Nos está diciendo. Pues. Lo que siempre. En este caso. Añade. A XM6. El valor que está dentro de Rx. Unos 44. A ver. Ejito corta. A XM6. Vamos a ver por lo tanto. XM6. Y a ver. Siendo el valor 43. Que tenemos aquí. El 43. Vale. Por lo tanto. Aquí no tenemos más información. Y. Aquí el Soul December. Pues después de esta. Tenemos unas cuantas. Pero que tampoco nos marca mucha información. Bueno. Pues lo que vamos a hacer es. Nuestra base Rx. Rx viene siendo esta. Rx viene siendo el puntero. Es la base. Más 44. Pues es. La dirección que tenemos actualmente ahora. En la estamina. No sé si tenemos alguna información más por aquí. En el revés aquí no aparece nada. Aquí tampoco. Y tampoco. Y tampoco. Aparecen muchas cosas. Pero cambian. Así que no. Viene siendo de mucha ayuda. Y nada. Establecemos en Rx. Vamos a copiar lo que vienen siendo los datos. Aquí. Vamos a abrir un bloque de notas. Y vamos a pegar. Una información que hemos copiado. Y a todo seguido vamos a copiar lo que viene siendo. Bueno. No hace falta que copiemos nada. La base. Acordaros que es esta. Ahora mismo. Esto equivale a Rx. Que es tal cual tenemos en destrucción. Bueno. Vamos a darle aquí. Soul Transomber. Botón derecho. Tienes que volver aquí. Perfecto. Y ahora. Vamos a activar. Mono. Activamos Mono. Y vamos a abrir una nueva estructura con esta dirección. La estructura por defecto. Como podéis ver. La va a llamar Charakter Output. Ok. Y yes. Vale. Cerramos eso. Y en 44. Es aquí en la instrucción original. En 44 tenemos la estamina. Pues es que. Veis lo que estoy viendo yo. Es. Los juegos que están en Mono son. Algunos muestran una barbaridad. De información. Mirad. ¿Qué cuesta el siguiente nivel? 150. ¿No? ¿Inmune? ¿Somos inmunes? No. ¿Esto que es un byte? Sí. Es un byte. Si directamente cambiamos esta plaque. Porque esto es una plaque. Un byte. Es una plaque. Si la cambiamos a uno. Ya directamente somos inmunes. Ya no. Ni siquiera necesitaremos multiplicar la vida. Esta es la vida. Y como podéis ver. Los datos que aparecen aquí. Son los mismos datos. Que tenemos aquí. Mirad. Coste de nivel. Nivel. Bueno. Un Fast Enduration. No sé lo que sea esto. Vida. ¿Qué nos queda? Nos queda 32. 32 y medio. Más o menos. La mitad de la barra. ¿Lo veis? Aquí está. Vida máxima. Gel reducción. Gel in. Gel in más. Esos curación. Coste de curación. Energía 39. En el azul. Punto de energía. Y máximo 39. Coste de energía. De la magia. Pues 1. Coste de energía. No sé qué de fuego. 1. Estamina. Que viene siendo los puntos de agote. Regeneración de estamina. Y después de que está vacío. El tiempo de retraso que tiene. Para empezar a regenerar. 2 segundos y medio. Lo de cuesta de la estamina. Un salto. El correr. El atacar. Tenacidad. Tenemos 50. Temperatura. Radiación. Aquí. Temperatura. Defensas. A ver si aquí pongo uno. Que es que no te doy. Vale. No pasa nada aquí. Ah bueno. Se ha bajado a cero. Anidad. Aire y aire máximo. Load. Carga máxima. Mira. Load. Que viene siendo la carga máxima. Está en cero por ciento. Dice que podemos llevar un máximo de. Pues de. 41. ¿No? 41 kilos encima. Por así decirlo. Bueno. Si ponemos un 100. No ha cambiado. Pero esto se puede. Se puede cambiar. Si no. Si no. Se puede forzar a cambiar. Y va a correr. Bueno. Aquí no deja. Pero si yo aquí pongo un 5. Tampoco me deja. Porque está que no. Pero vamos. Se puede modificar directamente. Sin eso. Velocidad. 1. Velocidad de ataque. Caída. Visibilidad. Defensa. Aquí hay un montonazo de información. Aquí hay un montonazo de información. Que se puede usar todo esto. Solamente usando la base. Solo, eh. Solo usando la base. Increíble. Bueno. Lo de Split. No sé si me dejaré cambiar los dos. No me deja cambiarlo. Lo voy a añadir aquí. No me deja cambiarlo. Pero sí. Vamos a ver. Quien accede aquí. Sí. En teoría. Estas son las situaciones en las que nos está. Dando la información de la velocidad. A ver que tenemos aquí. Hay bastantes. Bueno. Debería dejarnos. No sé por qué no nos deja. Pero. Debería dejarnos. Lo voy a congelar en 3. 3. No sé por qué no me ha cambiado la velocidad. Pero vamos. Debería de cambiar. De hecho. En Settings. Donde está lo de. General. Bueno. Pues al otro 3. Para que lo general ya lo tengo. Voy a buscar un 5. Aquí. Y voy a ponerle. El Speed. Otra vez. A ver. No. En este caso. No la cambia. Pero bueno. La stamina. Si que lo bajo a 30 aquí. Bueno. Tampoco baja obviamente. Porque la tengo. Aquí congelada. A ver. Y la stamina. Si que baja. La vida. Y la subo a 40. No lo marca. Ahí. Pero en realidad sí. Los puntos de salud ya han vuelto a subir. Por lo tanto. Lo que vamos a hacer es. Partiendo de aquí. Que es la que más llamadas tiene. Vamos a tratar de sacar la base. O sea. Rags. Así que vamos a tools. Autoassemble. A Ovinjection. Y la vamos a llamar base. Jugador. Bueno. Base jugador todo junto. Base. Sin más. Así. Y la vamos a hacer. En autoassemble. Vale. Ahora vamos a crear. Una nueva. Etiqueta. Con AROG. Usando AROG. Viene siendo. Base jugador. Lo vamos a llamar así. Con un tamaño de 8. Vamos a copiarlo. Como siempre. Vamos a pegarlo aquí. Paso por paso. Lo que culo no hay es cuando se habilita. Y cuando se habilita. Son cosas distintas. Copiamos un register. Lo pegamos aquí. Copiamos un register. Y lo pegamos aquí. Vale. Y ahora lo único que nos queda es copiar. Base jugador. Debajado del retorno. Ponemos un espacio de 8 bytes. Y declaramos un cubo a cero. Nuestra base jugador. Vale. En este caso. Vamos a ir por partes. Si queremos añadir cosas seguidas. Bueno. Lo primero que vamos a hacer. Es mover. A nuestra etiqueta. RAS. Esto viene siendo. La base. Del jugador. Así que nosotros. Si ahora nosotros le damos a file. Así. Y dar a la tabla. Vamos a que. Pongamos un script principal. Y. Ahí aplicamos el color. Y lo ejecutamos. Vale. El script. Ya queda. Ejecutado. Vamos a darle a follow. Y aquí tenemos. Lo que viene siendo nuestro código. Y demás historias. Que son las que concuerdan con. Con las direcciones de vuelta y demás. Bueno. Añadimos una dirección manual. De 8 bytes. Lo ponemos como puntero. No, no, no. Que digo yo. Nada. Quitamos el puntero. 8 bytes. Descripción. Base al jugador. Dirección. Base al jugador. Exit. Y mal. Otro derecho. Y. Cambiamos el color. La ponemos naranja. Por ejemplo. Ahí sabemos que es nuestra dirección. Eh. Que tenemos declarada nosotros como puntero. Eso es la base del jugador. Acordaros. Eso es la base del jugador. Vale. Y ahora imaginaros. Que queremos añadir solamente. Lo que viene siendo. Eh. La energía. La estamina. Y la vida. Vamos a añadirlas en. En un screen. De acuerdo. Para no tener que. No tener que añadir nada más. Luego lo demás lo vamos a añadir. Mediante puntero. Bueno. Lo primero que vamos a hacer es. Eh. Cambiar la flag. A inmune. Que viene siendo como si fuese. Modo dios. La vamos a cambiar uno. Así que la vamos a llamar así. Activar. Inmunidad. Lo que vamos a hacer es. Coger. Esto. Y vamos a mover. A byte. Ptr. Pongo byte. Porque si clic. Si clic. Hay dos veces aquí. Sale como byte. El offset. Sería 18. Y. Con un valor. A1. El nombre de la variable sería. Inmunidad. Inmunidad. Vale. Con esto. Directamente con esto. Ya podríamos ejecutarlo si queremos. Que automáticamente somos. Inmortales. Si ya no nos matan ya. Pero bueno. Vamos a añadir un poquito más. Vale. Como no tenemos ninguna referencia de que el registro XMM0. Si está siendo usado aquí. Está siendo usado el 6. Pues vamos a utilizar el 0 nosotros. Vamos a utilizar el 0 para poder mover el valor máximo de cada cosa. Y podemos devolverlo otra vez. Para restaurar el código. Y restaurar el. ¿Cómo se llaman? Los registros pero los de FPU en este caso. Que son los XMM0. Vale. Pues para eso lo que tenemos que hacer es lo que yo tengo aquí. Una nueva ventanita. Voy a abrir. Y lo mismo que hacer un PUS. Y lo mismo que hacer un POS. Lo que pasa que en este caso. Pues no se puede hacer ni PUS. Ni POS. Así que lo tenemos que hacer así. Imaginaros que esto. Vamos a llamarlo aquí. Mira. Aquí vamos a poner vida. Aquí vamos a poner. Energía. Y aquí vamos a poner. Está bien. Vale. Pues esto sería. Vamos a ponerlo así. RSP. RSP. Así. Este vendría siendo lo que. La equivalencia de un PUS. Pero nosotros no podemos hacer directamente así. No. Porque no existe. Esto no se puede usar. Esto sería el PUS. Bueno. Pues como vamos a utilizarlo tres veces. Uno lo pongo aquí. Otro lo pongo arriba. Y otro lo pongo aquí. Vale. Ahora viene el PUS. El PUS. Equivale a esto. Esto sería un PUS. Colocamos otra vez el RSP. Estamos en 64 bits. Y lo colocamos bien. Así. Un espacio de bits. Esto sería la equivalencia a un PUS. Para utilizar un registro XMM. De FPU. Lo pego aquí. Y lo pego aquí. Porque vamos a usarlo en tres sitios distintos. Bueno. Esto lo hago. Porque en vez de mover a EAS. O mover a EBX. Pues vamos a mover aquí. Directamente. Bueno. Lo primero. La vida. La vida está. En el offset 1C. Y la vida máxima. Está en 20. GAU. Y GAU. No tiene mayor complicación. Por lo tanto. Movemos. A XMM. Lo que viene siendo. En este caso. La vida máxima primero. Que es 20. Entonces MMS 44. Por un 20. Y justamente aquí debajo. Movemos. A 1C. Que sería donde está la vida. Actual. El valor que tenemos. Guardado. Anteriormente. En RRM. 20. Y esto vendría siendo. Así. Aquí arriba. Utilizamos la variante. GALMAX. Y aquí abajo. Utilizamos la variante GAL. Acto seguido. En la energía. Con la energía. Vamos a ver exactamente. Lo mismo. Lo mismo. Y para eso. Lo único que tenemos que copiar. Es esto. Y editar los OPSET. A C. 1. Y. 1. Vamos a cambiar los OPSET. Y. Las. Variables. Aquí sería. ENERGY MAX. ENERGY. ESTAMINA MAX. Y. ESTAMINA. Vale. ¿Dónde está ENERGY MAX? Bueno. Pues ENERGY MAX. Está. En 38. Y ENERGY. En 34. Por lo tanto. 38 aquí. 34 aquí. Estamina MAX. ¿Dónde está? Estamina MAX. Está en 48. Y esta mina. En 44. Pues. 48. 44. Así. Y así. Y así tendríamos viendo. De primeras. La vida. La energía. Y la estamina. Vale. Lo colocamos. Tal cual. Así. Le damos a OK. Y ejecutamos script. El script está ejecutado. Directamente. Y nosotros. Vamos a correr ahora. Nos ponemos a correr. Como podéis ver. La línea verde. No baja. La tengo descongelada. No baja pegando. No baja saltando. Y no baja corriendo. Por lo tanto. Ya tendríamos eso. Y vamos a escape. Vamos a atributos. Podemos ver. Que en la vida tenemos. 65. Es 65. 39. 39. 43. De 43. Perfecto. En carga. La carga. No sé por qué no. No sé por qué no pasa nada. Pero voy a intentar cambiarla desde aquí. Si no pasa nada. Pero entonces es que hay que buscarla en otro sitio. La carga máxima que podemos llevar. Está en load max. Y es flotante. Por lo tanto. Vamos a mover. Me gusta copiar y empezar por todo. Es más rápido. Prácticamente por lo que tiene que escribir. El 9c. Me copia la variable. Un valor flotante. Yo que sé de 1, 2, 3, 4, 5. Y a esto lo vamos a llamar es la variable loatmas. Que por defecto tiene 41. Ejecutamos el script. Y loatmas. Sigue estando en 43. Por lo tanto en 41. Por lo tanto me da la sensación. De que aquí solamente muestra. Información. No. No cambia el valor exactamente. ¿Veis? No cambia el valor exactamente. Y si nosotros volvemos otro juego. Tampoco lo está cargando aquí. Igual lo hace después. No lo sé. Pero bueno. Por si acaso. No lo vamos a dejar ahí. Marcado o no. Aunque no pase nada. Bueno. Lo quitamos. Porque como no marca. No pasa nada. Lo quitamos. Ejecutamos el script. Y ahora lo que vamos a hacer. Pues es añadir. Direcciones manuales. De todas las que tenemos aquí. Copiamos para ello. La etiqueta que hemos creado nosotros. Se llama base agogado. Vamos a guardar la tabla. En ese caso. Siempre guardo la tabla. Asumo un consejo. Muy útil. Sí. Vamos dirección por dirección. Dirección manual. Flotante. Y vamos a ir a base jugador. Y observe. Vamos a coger el 0. El 0 no. El 10. Esto no está como. ¿Está como 4 bytes esto? Sí. Ponemos aquí. Coste al siguiente nivel. Esto no sé si realmente lo podemos cambiar. O sea. Si yo pongo 1. No me deja. Coste al siguiente nivel. Vale. Copio, pego. Pego, 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 pego y pego. Vale. Voy a cambiar cositas. Vale. Aquí lo vamos a llamar. Que no podemos salir por aquí. Tenatidad. Ahora cambiaremos el offset. Temperatura. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Radiación. Sanidad. Aire. Carga. 92. Carga. Aquí. Carga. Máximo. Me voy a poner dos otros más. Vale. Aquí. Velocidad. Velocidad de ataque. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Val. Vale. Este lo borramos. Sin más. Vale. Cambiamos esto. color verde. Así. Y ahora lo que tenemos que hacer es cambiar los offset porque son todo lo mismo. Y el offset y sobre todo el tipo. Porque estos creo que son todo flotante. ¿Qué más? Vale. Vale. La tenacidad está en 64. Pues aquí 64. La temperatura está en 78. Pues aquí. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué más tenemos por aquí? Sanidad. Está en 88. No, no. No, no. Sí. 88. El aire. Está en 8C. Pues 8C. La carga. Está en 98. La carga máxima que podemos tener está en 9C. La velocidad está en A0. A0. Y la velocidad de ataque está en A4. A4. Ahí está. Ahora tendríamos todo. Esa información que tenemos en la estructura ahora la tenemos directamente en nuestra tabla de chat de Kine. Vale. Vamos a guardarlo. Y en principio. Esto ya lo vamos a ir cerrando. Lo cerramos. Y vamos a avanzar un poquito. En el juego a ver qué podemos sacar en concreto. Recoge. Inyección de sanación. La droga debería hacer efecto fruto. Vamos a empezar el juego y vamos con drogas. Las ventanas constantes están en orden. El cajero automático que se calca las. Las ventanas funcionan bien. Saltos vitales también van bien. Está todo dios muerto aquí. Estabilizar flechado. Como la película voy a andar. Condensar. Inocular. Consumir. ¿Qué es esto? La T-M-G. Acumulando acciones. Bueno, acciones es que no tenemos ninguno. Ahora mismo. Un turbo. Ah, no un turbo. Acciones no tenemos ninguno. Bueno, esto qué. Vamos a poner un arma. Y vamos aquí una hechaza que flipas. A ver. Los iones esos, vamos a llamar. No tenemos ninguno. Acciones. Es que eso es de acciones. Esto es de radiación. Es que eso es de 4 bytes. Las acciones, dónde estaban? Estaban? Vamos a ver. Desde luego, aquí no está. Bueno, vamos a... Esto que pone aquí. Que pone aquí. Que pone aquí. Vale. Continúo vagando. Hasta aquí, rápido. Hasta aquí puedo. Como siempre. Bueno, las tarinas no les voy a gastar. Es que ya bate un poco, ¿eh? Escudo de chatarra. No, no, no. Están todos presionados con pedal. Lo que no saben es que no me muero. Acciones. Ya llevamos 120 acciones de esos. Acciones 120. Hostias. No creo que los hemos sacado. Se ha oído juego, ¿no? Lo que he entrado. Así en el 111. Sí. Bueno, el juego no es que sea una maravilla. No, no es que sea una maravilla. No, no es que sea una maravilla. Es un juego del bote, del montón. 163. No. 163. doscientos cincuenta y cinco, vamos a ir por aquí, trescientas, quinientas, vamos, hay que matar una a ver si en cual estamos, en la setecientas, y eso es cual dejeron, vamos a ver aquí mil, y aquí dos mil, porque no me acuerdo exactamente cual estamos, esta es la buena, matamos, y listo, estas son las instrucciones que tenemos, estos, que nos están dando, las acciones, vale, pues vamos a coger esta directamente, ya que es si, contiene, las acciones que nos van a dar en el momento exacto, o sea, cuando golpeemos, obtendremos esa cantidad de acciones, así creo que tenemos que modificar bien siendo, eh, R6, o ESI, en este caso, Soul December, vale, vamos a ver, lo que no sé si tenemos algo más de información aquí, vamos a, a golpear a otro bicho, a ver si sacamos algo de información más aquí, a ver si, 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 a pero este es el valor, se ha desactivado el mono, no, vamos a abrir una nueva estructura con este valor, a ver que información tenemos aquí, a ver que más cositas podemos hacer esto que offset tiene, no me he dado cuenta a ver, esto creo que no se puede cerrar, se había quedado gilipolle, a ver, cuál es el offset a cero, a cero, a cero, currency, lo llaman currency, vale weights, weights, sería peso, qué más tenemos por aquí, new world, myview, isclient, isserver, isplayer, id, vaya tela, tenemos todo aquí esta para hackear en online, está aquí esto de de boniti y estas cosas, Dios mío, que hecha puzas de de engines blending en weeks, si pongo 200, qué pasa, acá me lo doy la carga, carga 7 en weeks, pongo 100 caras 7, esto no sigue igual vale y un impulse o sea, si pongo 26 y es el doble, subiría más arriba no, un super saldo nos hemos sacado de la gorra un super saldo 13, vamos por defecto 13, vamos por defecto vale saldo que más tenemos por aquí que menos ese saldo toque Gracias por ver el video. Aquí hay para perder un rato. ¿Visible? Mira, visible. ¿Esto es un byte? Si. Si lo pongo en cero, ya no me ven. ¿Va a golpear una vez? De hecho es que se ha vuelto a cambiar. A ver, a ver, escóndete, escóndete, escóndete insensato. A ver... Vale. Aquí tenemos, cuando nos ven, en teoría, se coloca el valor en uno. A ver... Entonces lo que tenemos que hacer es... Tools... Autoassemble... A ver... Invisible... Justamente... Mover... Invisible... Invisible ETS a ver que pasa ahora cuando nos ven se ha muerto rolo pues sigue colocando uno lol yo se donde salió pero si ya lo puse en cero voy a golpear este saldo hay que pasar y voy a colocar Invisible A0 se volvieron a regenerar los bichos suya a ver pues ahí me siguen viendo los vamos a centrar en los asiones vamos a centrar en los asiones vamos aquí y vamos a variar a cambiar lo que viene siendo ESI Tools Hago Inyección Naciones aquí encima le vamos a poner a ESI un valor de 7 nubes por ejemplo y así damos a la tabla ahora que va a pasar que cada vez que nosotros cogemos un lesión automáticamente nos va a establecer ese valor ahí está nuestro código nuestro código que se ha cambiado aquí está aquí follow ese es ahora que cuando matemos a uno ya debe de subir los asiones ha dado muchísimos millones ahí está a ver los asiones a tope ya asiones vamos a tope y al principio el nivel no sé si no lo he visto entonces no sé si no lo han pillado lo que es invisible está claro que no sirve así que bueno en principio no creo que hay que buscar mucho más aquí porque hay variables para aburrir si puedas cambiar a ver ah bueno luego tenemos aquí el famoso supersalto famoso supersalto lo está aquí botón de eso ahí está vale tiene que bajar el idiota ese autoassemble oh yeah Mr.Vision da tiempo en el foro acabo de escuchar ahora mismo y pues vamos a colocar lo que vendría siendo el supersalto vale valor por defecto sería 13 nos movemos a 26 le damos el doble sin más asignamos este script a esto le llamamos supersalto dex cambiamos el color de nuevo para que sepamos que es un script lo ejecutamos y ahora cada vez que saltemos vamos a saltar el doble lo veis uep hey muchas gracias también muchas gracias digo voy a probar a hacer aquí el el directo aunque sea y luego ya subo el vídeo ahí a youtube así me ahorro el tema de de la como se llama del renderizado y todo eso que llevo un rato largo llevo un rato largo eso pues nada aquí estoy con con un vídeo de de un juego cutre que es mogollón de cutre jajaja jajaja el hell point o algo así se llama otro juego con hecho en unity y vamos todo que esté hecho en unity es que es un desastre un desastre porque está todo a flor de piel y no sé que más podemos buscar por aquí acabo de sacar el el super salto un juego que es algo cutrecillo si sin problemas sin problemas tampoco he hecho gran cosa he sacado un poco de información de la estructura aquí con punteros partiendo de lo que viene siendo la base del del jugador un poquito aquí por encima lo que es la moneda del juego y el salto que acabo de hacer ahora mismo tampoco he hecho tanto pero vamos que partiendo de las estructuras de una dirección en claro en cuestión es que sale todo sale todo lo único que necesitas pues es cambiar es el offset sale todo en lo del mono es impresionante ejemplo aquí lo que es la estructura del la base del jugador partiendo de la estamina o sea que es lo mismo tú buscar la estamina ya lo verás en el vídeo como lo hago yo y te vas aquí a lo de las estructuras con lo de mono activado y pegar lo que viene siendo la dirección pase que tiene en ese momento bueno pues te crea todo esto ya de golpe ya te crea todo esto level cost blood inmune heal energy stamina regeneraciones etc etc solamente partiendo de esto de la estamina luego ya otro tanto con la moneda otro tanto con el salto sí 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 pero esto esto es el mono tiene sus cosas eh lo que pasa que yo creo que aporta mucha información creo que deberían de sacar algo con respecto para poder algo más contundente que tapase un poquito más la información porque no sé si ha sido en el salto o en la sesión da muchísima información respecto al online no sé si este juego tiene online no tengo ni idea pero da bastante información a ver voy a darle un vuelto aquí cuando te muestra los la moneda del juego y diseccionas también esto aquí te da mucha información que yo creo que es New World Identity la id del jugador player id net id is client is server pues yo digo que hay mucha información sí 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 no 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 tachan nada no tachan nada esto y claro desde mi punto de vista es es una chapuza monumental es una chapuza monumental porque tú quisieses hacer por ejemplo quisieses hacer un un aimbot o un eps o un multihack o lo que fuese es que ya lo tienes todo aquí en bandeja player id local player es que brutal lo tienes todo aquí en bandeja pues me he quedado el sombrero gramos tienes tropecientas mil historias aquí tropecientas mil estadísticas currency todo todo lo que te dé la gana el salto la fuerza todo lo divisible es criminal es criminal es criminal es criminal porque luego no me extraña que que revienten los juegos pero pero bien reventados pues ya ves es terraria entonces destripado también vamos si pasa en todo en todo es igual si yo cuando salió el 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 como se llama este el resident evil 3 el online que salió los puntos de la tienda los reventé también y algunos cuestan dinero y están ahí a flor de piel es impresionante deberían deberían por eso controlar un poco más porque vamos luego se quejan de que hay hacks por todos los sitios pero como no va a haberlos si es que si es que esto lo hace cualquiera está todo aquí ya ves pero bueno es lo que hay el juego es por si no es que tenga mucho mucho eso vamos que son prácticamente todos iguales y cuando no te meten el como se llama el el oscure el oscure este el antichat para lo de esto lo de The Forever War o como se llama esto Unity o esta tontería igual pero bueno pues esto es lo que hay esto es lo que hay esto es lo que hay en todos los juegos para se vale bueno bueno por mucho que las empresas quieran fardar de tener un antichat potente que se lo digan al valorant que que fardaban de eso vacilaban de que era prácticamente imposible hacer un hack y ahora hay trucos hasta debajo de las piedras en el valorant y eso como todo pues nada yo creo que lo dejaré aquí porque eso es un juego que no requiere más con toda la información que te da las dos estructuras y esa no creo que reciba más tiempo el juego este es bastante malo por decirlo que si he de recomendarlo diría que no porque es bastante malo y nada pues yo buscaré para el próximo a ver que que es lo que hago alguno más complicadillo o algo más que yo los cojo todos el juego que veo cojo que lo pongo y tal pero bueno ya son las 11 y media ya va siendo hora de sobar un poco en las horas se van y he escapado pues nada voy a ver cómo hago el proceso ahora de poder pasarlo a Twitch a Youtube y y lo dicho si veo que va bien bien si no pues directamente los directos en Youtube o haré los videos como suele hacerlos y ya está ya veremos a ver si gano algo de tiempo quitándome el renderizado y demás pues nada Daniel o Mr. Vision un placer y estamos en contacto con la emisión en el próximo video como sea voy a terminar la emisión aquí y nos vemos en el próximo video vamos a ver si descansamos algo que estoy un poco cansado también venga chavales nos vemos en el próximo video estos dos